¡Hey! ¿Qué onda mis compas? Aquí el lluviava más insano y loco de todo el universo, Walford Ux. En una nueva serie de Garten on Bambam 3, que sí, por fin, por fin, gente, debimos obtener el Garten on Bambam 3, gente. Así que, ¡vamos allá! Vamos a poner acá nuevo juego y vamos a iniciar esta aventura. ¡Let's go! Antes de empezar con esta locura, no se olviden regalarme un buen like y suscribirse al canal para notificarle cuando subamos un nuevo video o cuando subamos nuevo contenido al canal. A cambio de eso, tu culo será para mí. Sinceramente no lo he jugado, así que ni siquiera me he visto un capítulo de esta, bueno, de este capítulo de Garten on Bambam. No he visto nada, ni un video, ni un TikTok, ni un short, ni madres. ¿Qué es esto? A ver, eh, pero no es importante. Sí, es lo mismo, ¿no? Ah, tenemos que tirar el reloj ahora. Pero claro, este reloj ya es diferente. Esto se va a poner feo. Ok, la luz se paga, yo no sé que esos pendejos, el dueño de este local no paga ni la luz, mano. Debe andar más Mickey que yo. Y vale, ahí alguien ha dibujado cosas en el suelo. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¿What? ¡Ah, cierto! En el último capítulo bajábamos por un ascensor de estos, ¿verdad? ¿verdad? Sí, 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 qué hago con un nuevo perro. Claro que me acuerdo, no soy esquizofrénico. Bueno, al menos el día de hoy no. ¿Eh, tú? ¿Cómo que tú? La tuya, por si acaso. Pero este es nuevo, ¿eh? Este es nuevo. ¿Alguien ha tocado la puerta? ¿Quién eres? ¿Mamá eres tú? Vale, pero si es... Bam, bam. ¡Maldito, maldito cerdo! Ah, sí, claro. Me ha sorprendido bastante, amigo, amigo. Si aún te puedo llamar así, perro traidor. Vale, está... ...perdonándose por lo que nos golpeó. Porque claro, está hecho con un poco de maldad y eso. Mi culpa. Encuentra dos baterías para tu control remoto. Perfecto, justo lo que querías buscar. Porque claro, digo, no funciona el control este Dromomone. Me han estafado los chinos. Bueno. ¡Ey! Aquí hay cosita linda, ¿eh? Aquí puede haber cosas chulas. ¿Qué pasa aquí, mis compas? A ver si... Mira, no te digo, bro. Mira, acá hay una pila. Perfecto, una pila. Falta una más. Tiene pinta de ser un lugar donde una persona muy gilipollezca... Se olvida ahí a una pila. Y te lo dije. Listo. Ya tenemos. Perfecto, amigo. Perfecto. Bien, bien. Se abre esta puerta. Ojo. Ojo, ojo. ¿Qué pasa aquí? Eh... Bambam al fondo. Yo no sé qué está pasando aquí. Mientras no venga nada chungo... Uy, uy, uy. Ha sonado otra vez la campana. Vale. Ah, no. Es Jumbo Joss el verde. ¿Cómo estoy hablando? Bambam. Es Jumbo Joss, perro. Encontrar algo, dijo. ¡Ah, vale! Este es el lugar de la cámara. Sí, sí. Donde el min... No sé quién dibujó esto, por cierto. No sé qué voy a hacer con las playolas tampoco. Pero voy a coger una de cada uno, por si acaso. Porque mira, acá tenemos dos... Y acá hay una más. Claro. Vale, vale, vale. Bien, de momento vamos. Cool. ¿Eh? ¿Qué es esto? Claire was... ¡Claire estuvo aquí! Uh... No sé quién es Claire, pero al parecer es un personaje un poco importante. ¡Ribbit! Vale, este es nuevo, creo, ¿no? Este es... ¿Quién es este? Este es el monito o algo así. Pero él se llama Ribbit, ¿no? Tiene sombrero. Sí, sí. Este es el monito o el marroncito este. Eh... ¿Qué? Espérate un momento. Que hay dos de estos, ¿no? Mira, acá hay uno... Y el otro está por allá del fondo. No sé si son iguales, ¿eh? A lo mejor hay uno rosadito igual que... Que bambalina y bambán, ¿sabes? La pareja del coso este azul que no me acuerdo el nombre. Y si alguien lo sabe, por favor, déjenme en los comentarios. Cracks. Me vale madres. ¿Puedo entrar aquí? No, al parecer no me deja entrar, no sé. Tenemos que encontrar la tarjeta, ok. Ah, tienes que entretener todos los colores. ¿No? Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Y a quién entregamos? Yo que sé, amigo. Al Satanás. ¿A quién le estaremos entregando a esta mamada, men? A tu tío. Me estoy olvidando de algo alguno por aquí, seguro. ¡Ey! La tarjeta de maría estaba aquí atrás, ¿en serio? Es una broma esta. A cleaner being dispatched... Uy, 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 uy. ¿Qué pasa? Uy, 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 uy. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, men? Ah, tengo que esperar a que esta cosa analice mamadas. Mamadas varias. Ok, yo espero, yo espero, compa. Amigo, creo que tenía que haber recogido las crayuras o algo así. O limpiar esto, no lo sé. ¡Qué chucha, güey! Va, entregamos esto al último, ¿eh? ¿No? Por favor, dime que ya estamos. ¡Me cago en! ¿Sí? ¿Sí? ¡Check! ¡Bien! ¡Claro, pra! Yo soy limpiador, soy el conserje de este garden. Míralo, amigo. Pues tenemos el moradito ya, perfecto. Porque no he visto ni una puerta morada, así que voy a salir. ¿Se llama Nauti? ¿En serio? Pues cuidado con Nauti, mis compas. Se puede venir Mandangong, ¿eh? ¡Ah! Lo puedes controlar desde aquí. Bueno, 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 bueno. Pero igual estamos yendo al frente, ¿eh? Ahora yo me pregunto por qué esto tiene... Es que yo no... Es que es una locura. Yo sé quién es el psicópata científico loco que ha creado este garden tamaño de la NASA del Área 51. O el asilo de mi abuelo. Pero es gigantesco, hermano. Es muy abismal. Y lo peor de todo es que es muy oscuro. Es demasiado oscuro, hermano, como mi alma por las noches. A ver. Es un casco. Ok. A parecer un obrero alguna vez estuvo aquí peleándose con todos estos... Ah, el verde. O sea, no era aquí, ¿verdad? Me han timado, ¿verdad? No mejoro, ¿ves? No mejoro, ¿ves? Mucho miedo, güey. No, a la verga, cabrón. Ah, amigo. Yo voy a salir cagando leyes. A ver, estamos en la... Perfecto. Aquí es donde quería que estemos, este, mi compa... ¿Qué? Esta X. ¿Qué significa esa X? Hay muchas X, ¿eh? Hay muchas X. ¿Qué está pasando? El yellow glass... Ah, es un... Vale, vale. Ah, perfecto, perfecto. Buenas gracias, bro. Si no me lo dice... Es que sin la ayuda no puedo, ¿eh? Vamos. ¿Soy un genio? ¡Soy un genio! Un genio de las finanzas. Ah, para entrar. Ok. Pues fantástico, amigo. O sea, pude haber entrado con una puerta nada más, pero bueno. Vamos a seguir con la historia. Aquí tenemos muchas computadoras. Unas cámaras por las cuales Bambán nos está espiando. Muy cochinote de Bambán nos está viendo. Eh, eh. ¿Qué pasa? He escuchado un ruido raro, ¿eh? Escuché un ruido bastante turbio. Ella se llama... Nap... Na... Lina. Ah, Nap-Nap se llama el azul, ¿cierto? Uy, pero este color negro... No es que sea racista ni nada, pero... Causa más miedo, ¿eh? O sea... Uy, bueno, amigo. Espero que sea fácil de ver, nada más lo pido. Vale. ¿Tenemos un caso más? Sí. Caso número 13. Chirassia quincarcia human gavinion da jelfish. ¡Ah, da jelfish! Da jelfish es el anaranjado, ¿no? Creo. Da jelfish. Sinceramente no sé si quiere volver... Amigo, mira, soy... ¿Es en serio, güey? No lo he visto, bro. O sea, te lo juro. No lo llegué a ver, hermano. Tenemos la tarjeta ya. Así que vamos al anaranjado. A ver qué pasa aquí. A ver. Ok. Uy, 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 uy. ¿Qué es esto? Esto es muy grande, ¿eh? Esto es muy grande para una entrada para una persona normal. A un niño normal. O sea, algo muy gigantesco se oculta aquí. Creo que el lore de esta historia iba a que un padre buscaba a su hijo o algo así. Si no mal recuerdo. No lo sé. No me acuerdo. Muy poca luz, ¿eh? Esto no me gusta. La verdad. Esto no me agrada. Uy, 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 uy. ¡Uy, uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¿Qué rayos es esta cosa? ¡Pero esto es increíblemente grande! ¿Cómo es posible esto, amigo? Uno se mamaron. ¡Oh! Aquí se la sacaron entera, bro. ¡Qué locura! ¡Wow! Pero esto es demasiado grande. No, 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 no. Esto es... ¡Titánico! Si le toco creo que me puede matar. No quiere tocarle. No quiero tocarle. Algo me dice que si le toco... Se despierta... Y me purga, loco. ¡Oh, men! No, 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 no. Tú estás loco, tío. No, no, no. Te has pasado. Te han pasado los de... Los de Brothers, ¿eh? Uy, pero está durmiendo, ¿no? Mira, mira. Uy, Dios mío. Es que me como ahora los ojos. Aquí. Yo me cago. Yo me cago encima, ¿eh? Kiosco de comunicación. ¿Qué es esto? ¡Ah! Aquí, aquí. Uy, Dios mío. Qué bestia. No me mates, porfa. No me mates. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. ¡Oh! ¡Oh! Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me caes muy bien. ¿Qué? Te he visto un día rudo. Te puedo decir. Pensé que iba a tener una voz más animada, pero al parecer no. Mi hijo. Sí, sí, mi hijo. Se me llamó. Eso es lo que puedo. Mi hijo, mi hijo. Estoy buscando a mi hijo. Tú estás loco, man. O sea, ¿tú quieres que olvide a mi hijo así de fácil? ¿Qué? Y nos agarra. ¿Qué? ¿Qué fue, loco? ¡Oh! ¡Oh! Esto es increíblemente. Un número, creo. ¿Qué? ¡Qué bestia, bro! ¿Esto qué es? ¿Qué clase de droga me estoy fumando? No sé qué es. Sí que el protagonista se ha metido en algo muy chungo, eh. Sí, sí. Está definitivamente pequeño. Pero claro, comparado con esta cosa increíblemente abismal, se queda pequeñísimo, eh. ¿Yellyfish? ¿Estás bien? Ven, mira. Este es tu hogar. Es su hogar, es su casa. Viene a este lugar a meditar, ¿no? Ah, mira mi coraje. Me va a dar una oportunidad... ...de irme. Tómala. Y no pierdas la probabilidad de ver... ...tu vida y a tu hijo, por lo que así me dijo. ¡Wow! ¡Qué locura, eh! ¿Este lugar? ¡Qué locura, amigo! ¿Dónde estamos? ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué pasó? ¿Qué demonios es esto? ¡Oh, páncreas! ¡Oh, manos! ¡Bus doing it! ¡Claro! ¿Ya? ¿What? ¡Uf! ¡Locura, eh! Y no sé quién es este men. Es BamBam, pero... ...BamBam.exe BamBam modo... ...modo de mente. ¡Uy, uy, uy! Vale, 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 vale. ¿Qué pasa? ¡Wow! Cuidado con el sonido. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? No me jodas. Ah, que ahora estamos como el jellyfish. Estoy de loco, ¿no? De loco. Yo ya no sé qué estoy jugando. ¿Si Harry Potter y los Garbambams exorcizados? No me lo creo que estoy jugando, eh. ¿What? Amigo, esto es increíble. ¿Qué? ¿Vale? Ok, ok. Es que es como el anterior mismo. El mismo. ¿Vale? ¡Uh! ¡Vamos! ¡Lady, lady! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Nos vamos, eh! Sí, sí, claro. Se abrió esta puerta. Pensé que se había la otra, pero a ver... Pues... ...bien, ¿no? A ver. ¿O tú crees que haya sido esta la manera en la cual... ...Jellyfish escapó de su guarida de niño? ¿Crees eso posible? He tocado de un botón. No sé qué ha abierto. Creo que la puerta del fondo. Sí, creo que sí. Siempre hay trucos. Bici trucos. El caracol no es esta cámara, ¿no? Uy, 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 uy. Te lo dije, güey. Oye, el caracol me va a matar, eh. Pero... ...es que estoy muerto, amigo. ¡Hola, morga! ¡Mira cómo me mira! ¡Ja! ¡Qué tío le... ¿Le meto un netro shot? A ver. No puedo, eh. No, no me deja. Eh... Voy a tener que salir, eh. Bueno, gente. Lo que Dios quiera, lo que Dios quiera. Tres, dos, uno. Con un par de huevos. ¡Let's go! Oh, oh, oh. Me está mirando, men. Tú no eras uno de ellos. Tú eras nuevo. Me he puesto a ocultarme. Yo estoy viniendo. ¡Mable! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Se ha vuelto buena. ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! Me voy a ocultar. Vale, aquí... Claro, nos salva ella. Nos lleva al fondo. ¡Qué interesante historia, mi compa! El Jerry Fish. Sheriff Toaster Mission. Sheriff no sé qué, cuál. Captura 10 criminales para... ¡Tu recompensa! ¡Oh! Vale, vale, vale. ¡Ah! Ya, ¿y cuáles son los criminales? El cubete este creo que es criminal, eh. ¿Ves? A ver. ¡Ah, amigo! Ok, ok. Se me huele porque... Es que me hace recordar a lo de Bambalina. ¿Sabes? El salón con... Con los bolos esos. Bastante durio. Bueno, no me acuerdo cómo... No son bolos, pero no me acuerdo cómo se llamaban. Oh, del... Boss Room. He is not bossy, but he is the boss. Eh... Ah, es el... Este es el encargado de la mafia. No eres tú, alpachino, perro. Alpachino de los baldes, men. ¡Mira! ¿Qué? No. Algo se ha abierto con esto, pero no sé qué es, pero... Pero vamos a verlo. Vamos a verlo, chicos. Me distere... Chulardo. A ver. He cogido algo. He cogido una cinta. ¿Ves lo que te digo? Es que claro. Y lo hice sin ver, porque claro, digo... Esta flecha, ¿qué es? Y estos paneles que se paran. Que turbio, ¿no? Y fíjate que era una cinta. ¡Crack! Vamos allá. Vamos a empezar con este juego del... Del oficial. Del toaster este. Del criminal. No sé qué. Pero es un sheriff, ¿no? Sí, sí. Es un sheriff. Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Corre, 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 corre. Ah, pero tengo que saltar. Pero no sé, pendejo. Salta, pues. Eh... Una señal, G-Bus. Por favor. No sé ni cómo lo hice. Ya terminé. Bien, bien, bien. Bien, ¿no? Bien, bien. Se abrió el azul. Bien, perfecto. Uh, genial. Genial, genial. Genial. Eh, ok. Hemos salido de la habitación. Vale. Claro, esto. Uy, uy, uy. Va, entiendo. Uf. Se viene mi querida Nambalina y... Bueno. Nalina, ¿no? Nalina. Y Nap-Nap. Joder, amigos. Ahí como perfecto lo que faltaba. ¿Sabes la campana? ¿Bambam? ¿Hola? Vale, tenemos que hacer algo en esta habitación de Nap-Nap. Y después ir al sector médico. Uy, 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 uy. Nada, gente. Eh, voy dejando el gameplay aquí. Voy dejando el gameplay aquí porque se vienen cositas. Es que creo que nos van a ganar los dos incluso. Ay, Dios mío. Esto va a ser muy difícil. Uh, va a estar muy caliente para el próximo episodio. Gente, si les ha gustado el video, regalen un buen like, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder notificarles de cuando subamos al segundo capítulo. O si incluso lo vamos a subir a final en directo, eh. También puede ser. Se vienen, se vienen cositas buenas. Buenardas. Así que nada, gente. Nos vemos en el próximo video. Hasta aquí, Wolfarius. Y hasta la próxima. Chao, gente.